Desde la Cámara invitamos a los comercios a la preinscripción en el programa de tarjeta alimentar. Una tarjeta la cual es beneficiaria para los madres y padres que tengan hijos menores de 6 años y que reciban el beneficio de la Asignación Universal por Hijo. También para los discapacitados que reciben la Asignación Universal por Hijo y las embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo. Estas personas recibirán una tarjeta que se verá entregada en San Rafael entre el día 16 y 20 de marzo la cual va a tener un monto disponible entre 4.500 y 6.000 pesos para hacer consumos solamente en comercios destinados a alimentos. Carnicerías, pescaderías, verdulerías, dietéticas, productos para celíacos, almacenes, despensas, autoservicios, supermercados. El consumo de esta tarjeta solamente puede ser a través de una compra, ¿sí? No pueden hacerse retiros en efectivo. Importante noticia para los comercios de San Rafael, ya que esto implica una inyección de aproximadamente 40 millones de pesos mensuales. Exactamente. Las tarjetas van a ser entregadas para todo el sur mendocino. En San Rafael van a haber 7.000. Lo que queremos desde la Cámara es que este dinero quede en San Rafael. En San Rafael invitamos a los consumidores a que hagan uso de esta tarjeta en los comercios locales para que este dinero pueda quedar circulando en nuestro departamento y podamos así generar un derrame económico que nos beneficie a todos. La tarjeta se va a poder utilizar en cualquier comercio que esté adherido al plan, ¿sí? No importa si es chiquito, mediano o grande. Cualquier comercio que esté dedicado a los alimentos va a poder recibir esta tarjeta. Sugerimos conservar los precios actuales. Un mayor consumo no implica un aumento de precios. Consideramos que es una medida totalmente beneficiosa para el sector, la cual tenemos que lograr que se mantenga en el tiempo. Y el cobro para el comerciante, el cobro de los pagos que se realicen con tarjeta alimentar es igual a una tarjeta de débito. El costo solamente es del 0,9% y la acreditación es a las 48 horas en la cuenta. Desde el sector es una oportunidad muy importante que no tenemos que desaprovechar. Este dinero mensual que va a recibir San Rafael queremos que quede en el departamento. Tenemos que entender que esto se lleva adelante en conjunto tanto del comercio como del consumidor final. Por lo tanto, a los clientes les pedimos que elijan los comercios locales y a los comercios nos ponemos a disposición de ellos para asesorarlos y acompañarlos en cualquier duda que tengan respecto de adherirse al plan alimentar. Si no saben cómo contratar un postnet, cómo recibir una tarjeta, cuál es el costo, cómo se cobra. Cualquier duda que tengan, estamos a disposición para aclararlo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.